Tuve amigos que un día olvidaron Que la regla de oro es la sinceridad Hoy vuelven a mí, estrechando mi mano Yo brindo por ti, brindo como un hermano Caminé por un mundo equivocado Perdí las huellas borrosas al caminar Voy a abandonar mi alma de solitario Me dejé caer llorando entre tus brazos Noche y día, noche y día No verás el final Moriremos como una ola en las rocas Noche y día, noche y día No verás el final Moriremos como una ola en las rocas Tantas noches hablando con las estrellas Fueron ellas las que aclararon mi error Ahora olvidaré El tiempo de la derrota No fue tarde ayer No lo es ahora Noche y día, noche y día No verás el final Moriremos como una ola en las rocas Noche y día, noche y día No verás el final Moriremos como una ola en las rocas Moriremos como una ola en las rocas Música Tantas noches hablando con las estrellas Fueron ellas las que aclararon mi error Música Ahora olvidaré Ahora olvidaré El tiempo de la derrota No fue tarde ayer No lo es ahora Noche y día, noche y día No verás el final Moriremos como una ola en las rocas Noche y día, noche y día No verás el final Moriremos como una ola en las rocas Noche y día, noche y día No verás el final Moriremos como una ola en las rocas Noche y día, noche y día No verás el final Moriremos como una ola en las rocas No verás el final No verás el final Moriremos como una ola en las rocas